Ayer le presentamos la historia del doctor Alfredo Quiñones, un mexicano que llegó a los Estados Unidos para trabajar en el campo y terminó convirtiéndose en el mejor neurocirujano del mundo y en uno de los investigadores para lograr la cura contra el cáncer más sobresalientes. Para conocer más sobre su trabajo y saber el por qué se le está candidateando al premio Nobel de Medicina, fuimos a su laboratorio, ubicado dentro del prestigiosísimo hospital John Hopkins en la ciudad de Baltimore. Estamos aquí trabajando juntos en esta parte del hospital, precisamente en tratar de encontrar una cura en contra del cáncer, así de sencillo. Bueno, lo decimos sencillamente, pero es un reto, imagínate, es un reto que en verdad muchas personas se han rendido. Su equipo consta de chinos, argentinos, españoles, brasileños, egipcios y claro, también mexicanos. Todos coinciden en que el doctor Ku es un médico fuera de serie, con un talento único. Mi nombre es Pablo Schiaparelli y trabajo en el laboratorio de Quiñones, estudiando proteínas. Lo que estoy aprendiendo aquí no lo puedo aprender en ningún otro sitio del mundo. Y este es una de las cosas por las cuales muchos neurocirujanos y muchos médicos internacionales vienen aquí a trabajar y a aprender de él. Es una oportunidad muy importante para mí porque yo en el futuro quiero regresar a México y tratar de construir algo que sea un poco el modelo de lo que ha hecho el doctor acá en Estados Unidos. Cada uno de estos investigadores juega un papel clave para estudiar los tumores y el comportamiento de las células cancerígenas. Alfredo, el doctor Quiñones, ha puesto un equipo de trabajo que está muy dispuesto a desarrollar estas nuevas ideas, a estudiar cómo el cáncer invade al cerebro normal. Los trabajos han calificado al doctor Ku y a su equipo como uno de los grupos más influyentes en la materia. Cuando yo escucho a la gente y dicen, un día vas a ganar el premio Nobel, le digo, pues no sé si lo ganaré, pero yo mi objetivo es seguir trabajando con pasión y tratar de entrenar las nuevas generaciones, estos jóvenes que vienen aquí en el laboratorio constantemente trabajando. Ese es mi objetivo. Tenemos una alta concentración de esa proteína. El médico Quiñones es un referente. Sus ganas de encontrar una cura contra el cáncer son infinitas. Yo lo he mirado como un reto en el cual estamos trabajando juntos. El equipo que ya es conocido aquí, venemos juntos a trabajar y no perdemos la esperanza por la simple y sencilla razón de que nuestros pacientes y nuestra gente es lo que se merece. ¿Quién iba a imaginar que un hombre destinado por su historia familiar a trabajar en el campo se convertiría en una esperanza de vida para cientos de miles de enfermos? ¿Pero por qué el doctor Ku es catalogado como el mejor neurocirujano que existe para quitar tumores del cerebro? Mañana hablaremos de sus cirugías. Con imágenes de Miguel Bernal y edición de Orlando Montes, Juan Francisco Rocha, Azteca Noticias.